Mindfulness para el dolor físico Adopta una postura cómoda. Los pies, piernas y cadera forman una base sólida, una base enraizada a la tierra, desde esta sólida base se eleva tu columna vertebral, alineada con la cabeza en dirección al cielo, relaja tus hombros, los brazos, las manos, relaja los ojos, la mandíbula, los labios, la cara y dibuja una sonrisa. Vamos a comenzar realizando respiraciones profundas que ayudan a relajar nuestro cuerpo, tomando el aire por la nariz y soltándolo por la boca, procurando que sea una respiración abdominal y haciendo que la inspiración sea más larga que la inspiración. Para ello, vamos a soltar el aire muy despacio. Comenzamos ahora. Comenzamos ahora. Ahora, respira por la nariz. Una respiración natural, la que tengas. Continúa aquí respirando. Sea una respiración corta o larga, con o sin pausa, solo observa tu respiración. Cierra tus ojos. Y a continuación te propongo sentir tu presencia. Haz consciente de que existes, de que eres, yo soy. Siente la paz en este lugar. Y respira. Vamos a recorrer el cuerpo, desde los pies a la cabeza, sintiendo las sensaciones que nos llegan del mismo. Luego de este escaneo corporal, identifica la zona del dolor físico. Obsérvala. Contémplala sin emitir ningún juicio. Visualiza la zona de tu cuerpo con dolor, como si la vieras en la pantalla de un cine, y tú fueras el espectador de ese dolor. Mantente presente, y sigue respirando. Al observarla, podrás percibir que aunque sea muy intensa, no ocupa todo tu cuerpo. Continúa contemplando el dolor. Podrás observar que cambia, se mueve, sube, baja. Continúa observando ese dolor. Como observador de tu dolor, ten presente que existe un espacio entre tú y tu dolor. Tú no eres el dolor, sino la conciencia que observa el dolor. Sé la conciencia que observa el dolor. Toma distancia. Y date cuenta, que si puedes verlo, es porque eres algo distinto a él. Continúa sintiendo amablemente esta distancia, y respira. Continúa aquí, presente, respirando, volviendo a la respiración una y otra vez. Cada vez que el dolor te lleve de este presente, sé consciente de esta distancia. Observa cómo es el dolor. ¿Cuáles son las cualidades de ese dolor? Si está tenso, si vibra, si es punzante, si está rígido, si se mueve, si está caliente o frío. Observa si en alguna parte de tu cuerpo sientes la sensación de debilidad, cansancio, de pérdida de energía. Si el dolor se vuelve intenso, realiza unas respiraciones tomando más aire. Es importante que te mantengas alerta en la respiración, sintiendo como tomas aire y lo dejas ir. Quizás la mente, con pensamientos, se encargue de poner etiquetas y hacer comentarios sobre ese dolor. Toma profundamente aire y deja todas esas etiquetas, son nombres, déjalas que caigan como caen las hojas en otoño. Simplemente observa las sensaciones de tu cuerpo. Continúa con tu atención en la respiración profunda. No dejes que el dolor te lleve con él. Respira. Sigue aquí respirando y siente el placer de respirar. Sigue tu inspiración desde que comienza hasta que acaba, siguiendo la exhalación desde su principio hasta su final. No intentes cambiar tu respiración, deja que el ritmo sea simplemente tal como es, sin hacer ningún comentario mental, sin guiarlo, sencillamente observando. Observando. A veces volverán los pensamientos. Pensamientos que no tendrán que ver con el dolor, o si, solo obsérvalos y deja que pasen y se vayan. Si es un pensamiento, no lo alimentes con nuevos argumentos. Libérate de la charla interior. Dale espacio a la sensación y sigue aceptando. Y ahora, identifica un lugar de tu cuerpo que no sientas dolor. Traslada la respiración a esa zona. Imagina que inspiras y exhalas desde ese lugar. Si la sensación de dolor o el pensamiento aparecen, amablemente vuelve tu atención a la zona elegida, donde no sientes dolor. Respira. Respira. Recuerda que la respiración es un ancla en el momento presente. Solo existe este momento. El momento presente. Presente en el aquí y en el ahora. A veces cuando la aceptación es completa, la sensación dolorosa disminuye o desaparece. Pero aunque ese pueda ser el resultado final, no lo busques, no lo persigas, no hagas esfuerzo por obtenerlos. Observa y acepta. Sitúa de nuevo la respiración en ese lugar donde no hay dolor. Siente el placer de respirar desde esa zona sana. Siente la sensación de todo tu cuerpo. Nótala. Y ahora dale a tu cuerpo las gracias por su sabiduría. Por su trabajo en recuperar el equilibrio. Sonríele a tu cuerpo y sonríe a la sensación de la zona del dolor. Que esta zona está haciendo un trabajo realmente importante. El trabajo de avisarte de algo para que recuperes tu salud y tu bienestar. Gracias cuerpo por tus señales. Puedes darte también a ti las gracias por haber dedicado este tiempo a cuidarte y a renovar tu energía. Lentamente puedes abrir los ojos y reconectar con el lugar. Hemos terminado la práctica. ¿Hemos terminado la práctica? Hemos terminado la práctica. Hemos terminado la práctica. Quase lista la práctica. Gracias por ver el video